Miren, 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 miren. Sí se le alcanza a ver como unas aspillas, ¿no? Arriba. Sí. Pero además se mete al volcán como si fuera nave de los supersónicos. Como si él viviera, ¿no? No sé, él está acá, ¿no? Después de su concierto. Ven, cañón. Los marcianos llegaron. ¿Qué crees que llegaron ya? Pues no sé. Lo que sí no sé es qué es. O sea, no podemos desestimar esto como que no es, es algo que pasó y ahí se quedó. Pero ya decir que es un extraterrestre, eso es otro canto. Lo que pasa es que no sabemos la distancia que hay en realidad. Pero llevan varias veces, ¿no? Que suceden, tenemos imágenes similares a esta. Sí, nomás que te voy a decir una cosa. Estamos viendo la proporción del tamaño del cráter. Este ocupa como una... Nada. No, por eso, un 2% del... Pero es una cosa muy grande, Lalo, no es una cosa pequeña. Debe de ser muy grande, claro. Lo que pasa es que en realidad... Si todavía está atrás del volcán, hay que decir que es más grande. Sí, claro. O sea, que es más grande de lo que nosotros estamos viendo. Pero ve, ahí como llega, es importante. Necesitamos hablar con Mausa, por el amor de Dios. Sí. Urgente. Oye. Oye, rápidamente... Tres.